Voy a pasar los próximos 5 días a bordo de uno de los trenes más lujosos, no solo de España, sino de toda Europa. Es como estar en un hotel 5 estrellas, pero sobre rieles. Y todo está incluido. Comidas, entretenimiento y mi propia habitación con cama doble y baño privado. Pero no solo voy a estar en el tren, sino que a medida que avancemos por la Costa Verde de España, vamos a ir bajando en algunos lugares clave para conocer algunos de los sitios más únicos y especiales de la región. Esta va a ser una experiencia increíble y estoy feliz de poder traerlos a bordo conmigo. Nuestra travesía empieza en Santiago de Compostela, puntualmente en el histórico parador Reyes Católicos. Que es una preciosura, es un edificio súper histórico. Y en este contexto vamos a hacer el check-in, dejar nuestras maletas, nos van a contar sobre el tren. Y de ahí vamos a hacer algunas cositas antes de llegar finalmente a la estación para partir. La primera actividad fue un recorrido por el Centro Histórico de Santiago de Compostela. ¿Vieron cómo es el tema del clima en Galicia? En un momento hay sol, en un momento llueve y en este momento es lo segundo. Pero por suerte yo vine dos días antes de que empiece la travesía del tren. Así que estuve explorando un poquitito. Vine a Santiago a propósito dos días antes para recorrer un poco y cómo les explico lo enamorada que estoy de Santiago de Compostela y de Galicia. Todo es hermoso. La gente tiene una energía increíble. Los peregrinos... Yo me siento acá un poquito como, hola, ¿qué tal? Vine con mi vestidito y mi cámara. Y toda la gente que está llegando a hacer el camino con una paz y una sensación de haber logrado un objetivo súper difícil, me tiene encantada. Y mañana empieza el trayecto. Tip de oro. Si van a visitar Santiago este año, que todavía es año Jacobeo, por ahí, Plaza de Quintana, es la puerta del perdón. Está abierta, se puede ingresar a la catedral y no tener que hacer como la fila larga, larga, larga de la entrada principal. Las dos son igualmente válidas, solo que hay mucha gente que no sabe que este año esa de ahí está abierta. Ahora sí, nos vamos en bus hasta la estación donde va a comenzar oficialmente nuestro viaje en Ferroi. Y ahora, bueno, ya estamos. Estamos en el bus y después al tren. Durante los siguientes días vamos a hacer paradas en Candás, Arriendas, Cabezón de la Sal, Santander y finalmente llegaremos a Bilbao, donde termina este recorrido. Pero en medio visitaremos más de 15 lugares súper interesantes. Estamos llegando. Quiero contarles además con quien estoy compartiendo este viaje. ¡Hola! Nada menos que Teresa Galandra. Así que vamos a estar las dos haciendo toda esta travesía. Todavía no fuimos a las habitaciones porque nos van a hacer un cóctel de bienvenida. Estamos en el salón comedor. Ya hay copitas y cosas preparadas para todos. O sea, casi estamos. Y después del brindis de bienvenida lleva el momento que más estaba esperando. Ir a conocer mi habitación. Miren lo que es mi habitación. Estamos como para un room tour rapidito, ¿no? Cuando entré a la habitación me encontré con todo un kit de bienvenida sobre la cama, que es doble y ocupa un extremo al otro de la suite. Y tienen mucho espacio de guardado, algo que es fundamental cuando vamos a estar tantos días a bordo. Hay un pequeño escritorio que debajo tiene un minibar. El agua está siempre incluida, pero si uno quiere tomar otras bebidas tienen un costo adicional. Debajo de la cama hay buen espacio para guardar la maleta. Pero sin duda lo mejor es poder estar en la habitación con estas vistas. En la habitación también nos dejaron zapatillas para andar súper cómodos. Y un neceser. Un neceser como los que les reseño siempre de los aviones, pero esta vez de tren de lujo. Me parece que tenemos que hacer video de esto también. Y además, mi propia bata o desavillé. Ahora, lo que más, más, más me gustó de la habitación fue el cuarto de baño privado. Que era mucho más grande de lo que esperaba. Tanto el grifo como el váter como la ducha no solo eran lindos, sino que además eran como los que podríamos encontrar en nuestras casas. También tenía mucho espacio de guardado y la ducha era una ducha escocesa. Pero insisto, para mí el verdadero lujo era poder estar en la habitación con esas vistas por la ventana. Además de los coches con las habitaciones, el Costa Verde Express tiene dos coches comedor, uno de recreación y hasta un pub. Cada uno de los próximos cinco días va a ser distinto, pero tendrá algunas cosas en común. Desayunamos en el tren, salimos a hacer excursiones, comemos en algún parador, hacemos alguna actividad más por la tarde o pasamos tiempo en el tren y por la noche cena a bordo. Y ahora que ya les mostré cómo es el tren, voy a mostrarles cómo fueron mis días a bordo y algunos de los lugares increíbles que estuvimos recorriendo. Este es el coche comedor. De hecho, hay dos coches comedores, así que este es uno. Donde todas las mañanas y todas las noches comemos juntos. La rutina por la mañana es bastante divertida. A las ocho pasan con una campanita a lo largo del tren para avisarnos que el día está comenzando. Por supuesto, cada uno elige si se quiere despertar antes o despertarse más tarde. Y después de vestirse y arreglarse un poquitito, venimos para acá, al coche comedor, donde tenemos dos cuestiones. La primera, una mesa de buffet con un montón de productos para elegir y servirse inmediatamente. Y luego un pequeño servicio de mesa donde se pide té, café e infusiones, lo que tomes por la mañana. Y también algunos platos calientes. Así que, venga, vamos a desayunar, que es la comida más importante del día, según el marketing. Y una de las primeras visitas que hicimos fue a la playa de las Catedrales, cerca de Ribadeo, en Galicia. Que era uno de los lugares naturales que más, más ganas tenía de conocer. La marea subió bastante rápido cuando llegamos. Seguramente el tour se atrasó un poco. Pero en el sitio web siempre pueden chequear cuándo va a estar baja para poder recorrer la playa sin tener que hacer lo que hice yo. Bueno, la cuestión es la siguiente. Mientras yo les iba a comentar algo así, charlándoles sobre el tema de la marea alta y la marea baja, vino una ola y me empapó las zapatillas. Así que ahora esta es la cuestión. Las zapatillas están mojadas. Yo estoy en patas, pero no importa. Mejor así. Más lindo, más experiencia de playita. No, 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 bueno. Ay, no. Amigos, todo por el video. Todo por llegar a la otra playa. Veo la luz al final, literalmente, del túnel. Oh, wow. Wow. Oh. Por favor, por favor. Esto re vale la pena. Y aunque parezca que estoy sola, no lo estaba. Si lo hubiera estado, hubiera sido muy inseguro. Por favor, no se manden a recorrer cuevas en la playa si están solos. No puedo creer que estoy acá. Esto es increíble. Esto es increíble. La playa de las catedrales no solo es hermosa, sino que esos minutos de turismo-aventura me divirtieron muchísimo. Ya en el Principado de Asturias visitamos Avilés, que yo ya había ido de vacaciones antes y me encanta. Es una ciudad conocida por su arquitectura medieval y también por su sidra. Y en otro de los días pasamos por Luarca, con un puerto deportivo hermoso y una gran vista, curiosamente, desde un cementerio. Paradores es toda una institución en España y la calidad de la comida es muy alta. En cada una de estas paradas teníamos un menú fijo que buscaba darnos una muestra de la gastronomía local. Es nuestro cuarto día de travesía y hasta ahora veníamos almorzando siempre en distintos paradores nacionales españoles. Pero hoy nos trajeron al Corral de El Indiano, un restaurante asturiano con una estrella Michelin. Sí, sí, Michelin. Michelin. Así que vamos que les voy a mostrar el menú. Y ahora, finalmente, después de días en Asturias, una buena fabada asturiana, versión gourmet. Después de cada comida solíamos volver al tren para movernos a nuestro próximo destino. Y esa es una de las ventajas de hacer este recorrido en tren, movernos de un lado al otro sin tener que armar y desarmar maletas. Hoy nos toca otra de las excursiones que más ganas tenía de ser. De hecho, cuando estuve en Asturias hace un par de años me quedé con muchas ganas de hacer esto y es Ticos de Europa. El Parque Nacional Los Picos de Europa está en el Principado de Asturias y la cadena montañosa pertenece a la cordillera Cantábrica. Y es un lugar absolutamente hermoso. Subir hasta el Parque Nacional lleva tiempo y hay que hacerlo con mucha planificación. Y por cuestiones logísticas no pudimos quedarnos arriba más de algunos minutos para poder admirar el paisaje. Así que definitivamente es algo que voy a tener que volver a hacer en un próximo viaje. Atrás mío está la Basílica de Covadonga, que está en un enclave histórico importantísimo en España. Los españoles lo saben perfectamente. Quienes me estén mirando desde otros países, quizás no recuerden que España, la península ibérica, estuvo bajo dominio árabe durante muchos siglos. Y los reinos católicos hicieron una batalla muy grande. Todo lo que fue el periodo de reconquista, que fueron como 700 años, toda esta campaña bélica para reconquistar España. ¿Qué pasa en Covadonga, que fue la primera batalla que un rey católico le ganó a los musulmanes? Y aquí es donde se dice que empieza la reconquista de España. Va a tardar varios siglos en terminar eso, pero esta sería como la cuna del reino cristiano en España. Sí, el primer lugar donde se establece un reino cristiano después de lo que fue la invasión musulmana. Ok, dice sí, buenísimo la batalla, pero ¿qué tiene que ver que haya una iglesia? Cuenta la leyenda que la Virgen se le apareció a los lugareños y les dijo, Enfrenten esta batalla, peleen, van a ganar. Las chances estaban absolutamente en contra del ejército, que luego fue el ejército español. Y sin embargo, ganaron. Y una visita en Cantabria que me enamoró fue Santillana del Mar, una ciudad medieval que está de hecho muy cerca de la cueva de Altamira. Esto es Santillana del Mar, hay poca gente porque está lloviendo, pero justamente creo que con la lluvia se ve muchísimo más hermoso. Y así se ve el salón comedor cuando ya está puesto para comer. Bueno, esto no es buffet, esto lo tienen listos los chicos del tren para ir llevándolo a la mesa, pero miren lo que es, por favor, esa selección de panes. Sí. ¿Qué opinamos? Increíble. Bueno, pues cada día diferente, esperando que los viajeros disfruten mucho. Tocamos muchas gastronomías, hoy seguimos por Asturias, y bueno, pues nos toca un menú típico que es un cuajadito de oricios, un bacalao al pilpil, y tenemos una carne asturiana, y bueno, a ver lo que opina de todo yo el público, y de momento creo que todo el mundo está disfrutando mucho, y bueno, pues buen viaje y continuamos con ello. Estamos ya en el tramo final de esta travesía, y quiero hacer algunas conclusiones sobre qué me pareció, para quién creo que es y para quién creo que no es este tipo de viaje. En principio lo de viajar en un tren de época es maravilloso, es como una experiencia de viajar en el tiempo, y no solamente por el tren en sí mismo, que es un montón, sino por los sitios que estuvimos visitando. Las ciudades, los pueblos históricos, te transportan en el tiempo, sobre todo lugares tan medievales como Santillana del Mar, o lo que fue Santiago de Compostela con toda su historia de los peregrinos. Es súper emocionante. Y la verdad es que es muy divertido esto de estar viviendo en un tren una semana. Algo que espero que se haya entendido en el video, pero si no lo voy a reforzar, el trayecto de Santiago de Compostela a Bilbao no dura cinco días, si uno lo hace de corrido. De hecho, no es una distancia tan grande. Por eso esto más que un tren de transporte, es como si fuera un crucero sobre rieles, donde nosotros vamos recorriendo, bajamos, comemos, exploramos y volvemos al tren. Lo que tiene de práctico es que una vez que llegas y tenés tu habitación armada, es extremadamente cómodo ir visitando lugares, yendo y viniendo, sin tener que andar cargando y descargando, armando y desarmando las maletas. Algo destacadísimo de la experiencia es la parte gastronómica. Realmente todas las comidas fueron excelentes y algunas fueron extraordinarias. Tanto lo que se sirvió en el tren con muchísima calidad, como lo que hemos comido en los paradores o en los distintos restaurantes. Y de la misma forma en la que en casi todos los sitios era como menú degustación, donde hemos probado entrante, primero, segundo, postre y una selección de vinos impresionante. Un poquito así también son las excursiones o experiencias que se hacen por fuera del tren. Hemos visto de todo un poco. En algunas me hubiera gustado quedarme más tiempo, por ejemplo, en Picos de Europa me hubiera encantado estar un par de horas en el Parque Natural. Por distintas cuestiones logísticas eso no es posible, pero si sepan que este no es un viaje de explorar en profundidad cada destino que se visita, sino más bien hacer como un, ok, esto es lo que veo por aquí, esto es lo que hay. Hay explicaciones, hay guías, aunque también uno puede irse por su cuenta y recorrer si así lo desea. ¿Para quién es este tipo de viaje? Definitivamente para parejas o personas con las que tengas extrema confianza, porque la habitación, para mí sola, es espectacular. Para dos personas, si no hay mucha confianza, es un ambiente reducido. Aunque por otro lado tampoco se pasa tanto tiempo dentro de la habitación. Me parece hermoso como viaje romántico, viaje de relax, viaje de no tener que pensar qué hacer, sino que esto ya esté todo decidido por uno. No solamente había parejas, había mucha gente que vino por ahí con su mamá o su papá para hacerles un regalo, un viaje de estar juntos y eso me encantó. Y en esa misma línea este probablemente no sea un viaje para estar con niños, aunque se puede perfectamente, quizás para los niños no resulte del todo divertido, pero por lo demás es una experiencia que me encantó. Es una de esas cosas que voy a llevar en el corazón y en mis recuerdos por siempre. Muchos de ustedes ven el canal desde distintas partes del mundo, muchos aquí en España, pero también muchos en Argentina. Si estuvieran allá, la agencia Essential Travel es la que comercializa esta travesía en el norte de España, así que también pueden verlo en la cajita de descripción. Como siempre, gracias por mirarme. Nos vemos la próxima.